Miren, vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició y les vamos a ir informando periódicamente, siempre y cuando no nos afecte en el avance del conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales, materiales, todo esto, pero ya estamos trabajando. Y sobre lo otro yo quisiera decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio. Bueno, es que ella misma lo señalaba Jaime Bonilla, por eso no llama la atención. Sí, pero todos van a ser investigados los que considere la autoridad, no hay impunidad y no adelantarnos, o sea, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se proteja a nadie, ya no es el tiempo de antes. Que nos tenga confianza, vamos a llegar al fondo y estamos trabajando con ese propósito. Y ya después verá la posibilidad de Jaime Bonilla en su gabinete. Sí, pero ese es otro asunto. ¿Por qué ahora hablar de eso? Es como el caso del historiador Pedro Salmerón, que manda una carta, dice la canciller de Panamá, a la Cancillería de México. Y ya entonces van a haber tribunales como los de la Inquisición, nada más porque hay denuncias de sectores, si no se actúa de conformidad con la ley.